El programa de mayores de cine es un programa ya habitual y tradicional en la Comunidad de Madrid, a través del cual todos los mayores pueden acudir durante el periodo en el cual dura el programa, todos los martes, a cualquiera de las 450 pantallas que están asociadas a este programa, que es casi 95% de las aulas de cine de la Comunidad de Madrid, a cualquiera de las sesiones, en cualquier película, por un euro. Yo todos los años la aprovecho, suelo mirar toda la semana la cartelera y todas las semanas voy a ver una. Me gusta mucho, claro, y más que nos cuesta muy baratito. Algo estupendo y estoy contentísimo. Está muy bien, es un euro nada más y los martes, estupendo. Una iniciativa muy buena, ya lleva muchos años. Me parece estupendo, estupendo para los mayores, me gusta y estoy muy contenta. Es la primera vez que vengo. Hasta el 3 de julio vamos a aprovechar.